Hola gente, ¿cómo andan? Les quiero mostrar este nuevo portaherramientas para electricista de los amigos de Curcat. Les voy a mostrar un poquitito y comentar las diferencias que tiene con respecto al anterior. Bueno, la verdad que tiene muchas mejoras este portaherramientas con respecto al anterior. En primer lugar, la tela. La tela es una tela mucho más reforzada. Le da una mayor rigidez al portaherramientas. La parte de la base es mucho más rígida, mucho más rígida. También es otra mejora. Bueno, el logo que viene ahora en goma. Otro detalle porta destornilladores es un tanto más largo, con lo cual evita que los destornilladores se muevan. Y para la colocación del metro. Tiene todo hecho un refuerzo adelante y un clip metálico. Con lo cual podemos colocar la cinta métrica sin ningún tipo de inconveniente. Vean que tenemos estos compartimientos que están buenísimos. Y para poder colocar las cintas aisladoras.